Un policía natural del municipio de Codazzi Cesar murió en una operación conjunta entre el ejército y la policía nacional en la vereda El Diamante, el municipio de La Macarena, en el Meta, donde fueron abatidos tres residentes del Frente Séptimo de la FARC. La víctima de este hecho respondía al nombre de Yair Camaño Acosta, de 42 años de edad, quien hacía parte del grupo antiterrorista en la institución, y murió al parecer tras caer de un helicóptero. En primera instancia fue trasladado para recibir atención médica en Villavicencio, pero no pudo sobrevivir a la gravedad de sus heridas. Durante la operación, la Fuerza Pública logró incautar material de guerra como municiones, fusiles y granadas. El ejército, por su parte, dijo que durante el desarrollo de la misión, el policía que murió según el diagnóstico médico presentó tres paros cardiorrespiratorios. Él era un subintendente de operaciones especiales del Grate en Bogotá. Lo que nos dicen es que cayó de un helicóptero y falleció en una clínica de Villavicencio. Tenía 22 años en la policía, dijo un allegado a la víctima. Esta es la segunda operación más importante que se realiza en menos de una semana, en contra de las desidencias de la FARC en los llanos orientales, luego de la muerte de alias Jason Orejas, también cercano Gentil Duarte. Ante este hecho, en su cuenta de Twitter, el general Óscar La Tertúa Duque lamentó lo sucedido y explicó. El señor intendente, Jair Camaño, de Dijín Policía, descansa en el cielo de los héroes, mientras que cumplía con su deber en la lucha frontal de la policía contra el crimen organizado. Falleció en una operación en la Macarena Meta, nuestra solidaridad con su familia. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Baelman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Baelman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Guaxamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Baelman.